Advertencia, este video aunque no contiene ningún tipo de contenido explícito, toca temas bastante delicados que pueden llegar a afectar a algunas personas, se recomienda discreción. ¿Cuál es el mayor miedo de una persona? Si yo te hago esta pregunta, ¿qué contestarías? ¿Qué duele más? ¿Morir o olvidar? Aunque parezcan similares estas dos palabras, la verdad es que cada una se diferencia por algo, una que ya sabemos que tenemos asegurado, y el otro es algo que puede llegar de la nada, olvidar quién eres, qué hiciste, qué lograste, cuál es tu familia, olvidar a todas esas personas importantes para ti, olvidar. Todo. Ser un muerto en vida. Y si eres como yo que mi mayor miedo es tener demencia, creo que este video no te va a gustar. Hoy toca hablar sobre un álbum complicado de escuchar, con una duración de 6 horas repartidas en 6 actos, en cual cada uno de ellos se explora una parte de la demencia, deformándose cada vez más, como la enfermedad lo hace. O sea, sean bienvenidos a... La canción que estás escuchando de fondo es la más popular del disco, y creo que ya la has escuchado antes. Una melodía de tranquilidad, pero por algún motivo no te sientes cómodo. Una sensación de tristeza y soledad representa esta primera etapa, con canciones como... No tenemos muchos días, cosas que son hermosas, los amores de toda mi vida, y mi corazón se detendrá de alegría. Son indicios que el cerebro está intentando pelear una lucha, que ya está perdida. Solo intentando conseguir lo único que te hacía especial, intentando recordar quién fuiste. Al inicio de esta etapa, sabemos que algo no se encuentra bien. No solo porque la primera canción de la etapa 1 está aquí, pero cada vez más distorsionada. Si no porque los títulos son más crueles, por ejemplo, una batalla prisa se está librando. ¿Qué importa cómo se me rompe el corazón? Entregarse a la desesperación. Último momento de puro recuerdo. Negación que se deshace. El camino por delante se siente solitario. Se hace cada vez más difícil recordar. Con un gran deterioro en la claridad. Aceptando una triste realidad. Una lucha constante se está librando en la cabeza. Por intentar recordar algunas migajas de lo que fuiste alguna vez. El flujo musical en algunos lugares es más confuso. Enredado. Algunos recuerdos se vuelven perturbados. Rotos y distantes. Una hora completa dura esta etapa. Con cuatro canciones que tres de ellas dicen el mismo título. Confusiones posteriores a la toma de conciencia. El intentar recordar da paso a las confusiones y al horror. El comienzo de la ruptura de los recuerdos y la realidad. Los recuerdos más extremos y enredados son el pan de cada día. Saber que es real y que no es cada vez más complicado. Lo desconocido puede sentirse y sonar familiar. Que cada vez hace que el aislamiento sea lo mejor para la mente. Una confusión tan espesa que olvidas el olvido. Una dicha tan brutal más allá de la derrota vacía. El lugar en mi mundo se desvanece. Son algunos títulos de este acto. El último intento del cerebro por recordar algo real. Intentar darte algo antes de perderse por completo. El último intento por no ser un muerto en vida. ¿Y quieres saber lo más perturbante de todo esto? A nivel mundial más de 50 millones de personas sufren demencias en ir al año. Y cada vez se registran más de 10 millones de casos nuevos. Si este video te gustó por favor suscríbete y comparte mi video. Soy Lira y te deseo buenas noches.